Bueno, ya estamos en, francamente, con Eugenia Velázquez y en esta ocasión su invitada. Hola, muy buenas tardes. Pues nos acompaña la maestra en ciencias, Gloria Eugenia Magaña, que viene del Departamento de Comunicación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato. Bienvenida. Muchas gracias. Que, bueno, trabaja principalmente en el Museo Alfredo Dugés y, bueno, hace unas semanas se presentaron un libro con las ilustraciones del, pues, del investigador. Sí, naturalista. Platícanos del libro. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Sí, el doctor Alfredo Dugés, pues, él era médico, médico es su profesión y a lo que se dedicó y con lo que generalmente se ganaba la vida, pero realmente su pasión era la naturaleza y fue una pasión que fue cultivando durante toda su vida. Bueno, entonces, este libro es parte de un homenaje constante que ha ido recibiendo, de hecho, desde Envida, porque desde Envida recibió ya un par de homenajes, ¿no? Homenajes por parte de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y algunas otras sociedades científicas. Y él, a lo largo de su vida, fue haciendo dibujos y este libro es justamente una muestra de esa pasión que tenía por la naturaleza y cómo sistemáticamente iba haciendo dibujos y anotaciones, que inclusive, pues, a veces él mismo regresaba en el tiempo a esa ilustración y le hacía nuevas anotaciones o tachaba. ¿Y todo de la fauna de la región? Sobre todo de la región, pero también de otros estados de la República donde él tenía contactos, como Michoacán, el Estado de México, inclusive de Tabasco, porque él tenía comunicación con el ingeniero Rovirosa y entonces como que intercambiaban ejemplares. Entonces, tiene que ver con fauna mexicana y la información que tiene cada una de las ilustraciones, pues, sigue siendo válida, inclusive hoy en día. ¿Dujés es de origen francés? Es de origen. ¿Dujés usted mencionó? Dujés. Dujés lo decimos en español tal cual, aunque en francés sí es DJ. Y estas ilustraciones realmente nos dan cuenta de medidas, colores, comportamientos del ejemplar, de dónde eran. Y todo también está también hecho que dice la fecha en la que hizo el dibujo. Y justamente en esa parte nos damos cuenta que fue un trabajo de su vida entera. ¿Exhaustivo? Desde 1856 está en unas hasta 1904, ya muy cercano a su muerte, porque él murió en 1910. ¿Se integra este museo con su propio acervo, el que custodia la Universidad de Guanajuato? Sí. Lleva su nombre. Sí, en parte. Originalmente el Colegio del Estado, en esa época, compró dos colecciones muy grandes de Europa. Una para formar el Gabinete de Historia Natural y otra para formar el Museo de Mineralogía. Se formaron estos dos gabinetes que eran específicamente para dar clases en los dos ámbitos. Y en el Gabinete de Historia Natural, con esa colección que originalmente se compró en Europa, después se fueron añadiendo cosas que ahí mismo entre Dujés y los alumnos iban colectando en excursiones. Él tenía mucha amistad con gente de las sociedades científicas del país. Entonces tenía intercambio y también tenía intercambio con museos de Estados Unidos y de Europa. Entonces, pues la colección fue creciendo, aunque Dujés tenía su colección particular, en donde él, su principal pasión, pues eran los anfibios y reptiles. Y una vez que él muere, esta colección entonces sí se integra a la del museo. Y justo en 1920 fue cuando ya le dieron el título de Museo de Historia Natural. Bueno, pero la Universidad de Guanajuato sí tiene una gran y prestigiada escuela de minas, pero no una de biología, como que esta herencia de Dujés no causó efectos académicos. No, pero ahorita sí ya tiene. De hecho, ya empezaron a salir las primeras generaciones con poquitos alumnos, pero sí ya tiene biología experimental. Están ellos ubicados en la sede Norialta, en el campus Guanajuato. ¿En la División de Ciencias? Sí, sí, de Ciencias Naturales, exactas. Pero bueno, ¿el museo sí tiene una gran actividad de divulgación de la ciencia? ¿Tienen actividades prácticamente todos los días? Platíquenos del trabajo que hacen. Sí, en el museo sí tenemos muchas actividades, porque además pensamos que esa es también una de las funciones sustantivas de los museos. Claro. No solo resguardar colecciones, sino que también que esta tradición de coleccionar cosas también trascienda hacia la sociedad. Y no para que la sociedad coleccione por su cuenta, sino más bien para que conozcan qué es lo que hay y cómo todas estas colecciones pueden servir como tipo biblioteca, que de hecho lo son. Entonces, en el museo sí tenemos tanto atención para visitantes, que es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, incluidos los sábados y los domingos también abrimos, de 10 de la mañana nada más que hay, nada más hasta las 2 de la tarde. Y entre semana tenemos talleres para niños por la tarde. En la tarde damos talleres que van cambiando. Ahorita está uno de pintura, que es los martes y jueves. También hemos tenido uno de alebrijes. Y por las mañanas tenemos talleres también para niños, pero para niños en colegio. Que van de visita. Que van de visita, pero también hay talleres en los que ellos van, vamos tocando diferentes temas, ¿no? Que tienen que ver con cosas de la naturaleza, de educación ambiental y de divulgación de la ciencia también. Y pues generalmente también damos conferencias que a veces se imparten. Hay una que tenemos que son todos los lunes, que son los lunes de ciencias. Que estas están enfocadas a chicos de preparatoria. Y inicialmente pues empezamos en el museo, después empezamos a tener más visitantes, tuvimos que cambiar de espacio y así hicimos en varias ocasiones, porque los espacios se empezaban a saturar. Y ahora lo que estamos haciendo es ir un poco más allá. Entonces las pláticas ahora son en los colegios del nivel medio superior y entonces cada lunes nos toca en un colegio diferente. ¿Por todo el estado? Por todo el estado, sí. ¿No sería ya tiempo de una cátedra, Alfredo, ustedes? Ah, pues sí, de hecho ya lo han hecho mención. Pues biólogos de primera línea, ¿no? Del país o de otros países. Sí, sí. Pues esta inquietud sí ya la han manifestado algunos investigadores, que sería excelente tener una cátedra, Alfredo Gómez. ¿Vienen investigadores de otros lados al museo a revisar el acervo? Sí, sí, el acervo que tenemos en el museo es de los más importantes del país, en la parte de anfibios y reptiles, porque de hecho Dujes es considerado el padre de la herpetología en México. Él describió varias especies de anfibios y reptiles y los tenemos depositados en el museo, que es la parte más valiosa de la colección y porque el 90% de las especies de México se encuentran depositadas en museos de Estados Unidos y de Europa. Entonces, esa parte pequeña que sí tenemos aquí en México es muy valiosa y por lo tanto sí tenemos visitas de investigadores, no solo nacionales, sino uno que otro que sí han venido a hacer consultas a nivel internacional. Muy bien. ¿El libro dónde se puede conseguir? El libro ya está a la venta y lo pueden encontrar justamente en las instalaciones del museo, que el museo, para los que no nos han visitado, está en el edificio que tiene las escalinatas, estamos en la planta baja del edificio central, ahí y también en el mesón de San Antonio, que es donde también hay una tienda donde se distribuyen los libros universitarios. Muy bien. ¿Y para visitas guiadas o de grupos, personas? Para eso, pues sí, a veces es conveniente que nos reserven un espacio, porque el museo en sí es pequeño. Entonces, sí, de alguna forma necesitamos irlos programando para que sea más placentera la visita. Muy bien. ¿Pero se pueden comunicar con ustedes? ¿A dónde? Claro que sí. Nos pueden llamar por teléfono a Guanajuato, es el 732006, extensión 14005, vía Facebook, como nos comentaban, o vía correo electrónico. El museo también tiene su correo electrónico, que es dugez, solito, así tal cual, escrito sin acento, arroba ugtu.mx. ¿Página web tiene ahí el museo? Sí, sí tiene página web y la pueden encontrar como museo dugez. Muy bien. Y ya con la terminación ugtu.mx. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra, por compartirnos esta información. Gracias por la invitación. Muy caro el libro, porque se ve que es una edición. 500 pesos a mí me parece que no es caro. Pues no, no es caro, realmente es el costo del libro, porque es este… Por la calidad de las ilustraciones. Y además es una… pues como es uno de los propósitos de la universidad, la difusión y la divulgación de la ciencia, pues es más bien un compartir con la gente, pues todo este trabajo tan impresionante que hizo el doctor dugez, y pues la idea no es hacer negocio, sino es prácticamente lo que costó el libro. Muy bien. Ahí lo tiene usted, Alfredo dugez, Historia Natural en Guanajuato. Un libro recién presentado, recién producido por la Universidad de Guanajuato. Gracias a la maestra Gloria Eugenia Magaña Cota, que es jefa del Departamento de Comunicación y Divulgación de la Ciencia ahí en la Universidad de Guanajuato. Voy a una pausa, pero continuamos en francamente porque Eugenia Velázquez nos va a presentar otro episodio de su reportaje sobre los gastos del senador Gerardo Sánchez, gastos de dinero federal, después de la pausa.